Subtitulado por Jnkoil Tengo razón, con algo de suerte Hay una llave Aquí está la llave, ¿verdad? ¿En serio? Bueno Ok Esto me lleva a Una puerta secreta Que secreta no tiene nada Ese Game & Watch no se ve muy plano Me hizo lo que yo lo quería hacer Uff ¿En serio me sacó el El 9? Au, gracias A ver Bastardo Ahí estamos Te detesto Ya muérete What? ¿Por qué? Rebotó eso ahí Si nada lo tocó A lo mejor un objeto cayó ahí arriba Ahora sí ya se murió ¿Y dónde vamos ahora? Parece que vamos igual ¿Qué? 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 Baja A ver, aquí se ve que hay algo No No, parece que si te caes en la parte de la llave Termines aquí Muy bien, o sea, hay que bajar todavía más ¿No puedo bajar más? Ah Entonces Bueno, vamos a tener que retroceder Au ¿En serio cámara? A ver ¿Cómo se ve? En dos pantallas atrás Hay otra puerta Así que vamos ahí Creo que no hace falta que recorte esto Solo tengo que esquivar olímpicamente Mientras tanto ¿Qué cuentan de su vida? Yo pues aquí tratando de pasar este juego Es el único que me falta acabar Yo ya acabé de Luigi U y Shentei Que ¿Quién sabe si ya habrán visto sus finales? Al día en que publique este video ¿Verdad? Probablemente sí Pero quién sabe Ni yo lo sé A ver Sí Hay dos puertas Una aquí y otra Ah, allá Vamos Celeste Ya que estamos aquí Oh man Tóquikongas Ah ¿Es en serio? Si no me agarraba de Si no me agarraba de Las escaleras ¿El que hizo? ¿Muy rápido? Oh no El Capitán Marica El Capitanazo Ah, me trofleo O tal vez me metí solo No vi Pero bueno Y... Prrrr Ah, no lo puedo cargar Jajajaja La técnica del Yo-Yo funciona aquí también Pique en Fire Uh, hora de Hammer Ven aquí bastardo Y listo Nadie le gana al niño con la... El niño Pique en Fire Soy un maestro fuego Jajaja Jajajajaja Así que, bueno, supongo que es un punto favor a este mapa Porque, honestamente Seamos sinceros, chicos El Subspace Emissary es más Es solo un modo, no es un modo de historia Es un modo de aventura Pero, no era necesario hacerlo tan largo Hubiera sido mejor que En vez de esto hubiera un simple boss rush Y ya Pero estoy seguro que habrá gente que se hubiera decepcionado Y hubiera dicho, oh, mejor hubieran hecho algo así como Reexplorar todos los niveles, enfrentarse ahí a los enemigos Sí, a fuego Y, lo entiendo Puede que hasta yo sería de esas personas Porque a mí me encantan los Metroidvanias Pero la diferencia de Es que aquí, de por sí el modo aventura Ya se siente repetitivo Meternos en un modo aventura Dentro de otro modo aventura Como que no Ahí está Ay, de puntitas Y ya Que parece que ya acabamos esta parte Y sí, parece que sí Esos cristales verdes Son los Ay, en serio Son áreas de guardado El Bowser de aquí está muy extraño Ese caparazón Verdad ¿Por qué corre así el Bowser? O sea, no tiene sentido Es raro No, me quedo caído porque estoy tratando de comprender A ver cómo rayos está corriendo Es súper extraño Genial Ahora que empieza la operación Subir aquí ¿Cómo coño vas a ver eso, juego? Vamos Koopa Ok Ah, la cagué Subete cámara No llegué tan lejos para que estos estúpidos Me hagan de pedo Intentos baratos Intentos baratos de Pikmin O Genine Watch Bueno, parece que esta área ya está limpia Por ahora Uh, área de guardado Lo necesito Para curar el equipo Uy Escoge personajes Seguimos con Bowser Peach, Zelda, Ice Clabbers No, no hace falta aquí Bueno, vamos a guardar ya Ya estoy aquí Dije, no, no hace falta guardar Pero pues ahí estoy guardando Uy A ver No está aquí abajo Creo que vamos bien Uh Quiero creer que ya No tengo por qué regresar allá Ahí Caemos lento Uh Y creo que Bowser También corre así En melee, ¿no? Supongo yo Quiero suponer Hmm Aquí se ve que hay varias puertas No, solo hay una Hay dos Aquí hay un enemigo Perfecto Entonces el camino para avanzar Es abajo Este solamente es un jefe más Que es el Donkey Kongas Soy un simio muy ligero Vean como me pajeo Estos son los pasos del mono machista Lo siento Tienen que hacer referencia a esos chistes Trate de hacerlos en sus momentos Pero como que me dije No, no lo hagas Se van a ofender Pero meh Mi público es mayor de 18 Eso dicen mis estadísticas Y aquí Estamos en el área A la puerta A la que tenemos que ir Pero Vean todos esos enemigos Que me faltan Tenemos que irse a todos ellos Así que Esta es la puerta central Es bueno saber eso Creo que hay más formas De llegar aquí Así que Ya sabemos donde está Un camino Creo que conozco otro Que está en el otro extremo del mapa Por mientras avancemos Pasamos Genial Es fácil de vencer Ay, me mato Los escenarios donde peleamos Son una caca Están muy raros Guajú No sé por qué Tenía el mandelazo De que aventaba Bolas de fuego Vamos Es perdón ¿Dónde estamos? Ok Aquí hay tres puertas Vamos primero A la que está toda de frente Sí Esta es la zona Donde estábamos Con Pikachu y Zambus ¿No? Sí La música de Metroid Lo dice De puro pedo Ya estoy un poco Más calmadito Debo admitir Que cuando jugué La parte 1 Que de hecho Fue el capítulo pasado Que lo acabo De regrabar Mejor dicho De grabar Está un poco Estresado Molesto Porque de verdad No me gusta este modo Y pues Ya Ya me Ya me Ya comprendí Que me fregué Tengo que hacerlo Esta llave Espérate Aquí está la puerta Pero la llave Es por el otro lado ¿Cómo rollo Tengo que baje? Uy Así Bueno Bowser Está súper muerto Como que aquí ya está Pikachu Claro Bowser La versión de Pikachu Es muy chica Es solo una bomba O una no es de eco Peach Muere Ok La rata Si me está haciendo La de pedo Ya Güey Wow Voy a volar Ajo a arco pinche Después Soy el de área Para que lo aventaras Al otro lado No Muy lento Vamos a aventarle El bate Chupi Le aventé El bate Muy bien A ver si vamos Por acá Necesito un área Para curar El equipo Un golpe Y pierdo la llave Tengo que tener cuidado Ah Fue rápido Aunque hayan Dos puertas Creo que iría La de acá A ver Esta es una puerta Ordinaria Tengo que ver Porque si es una puerta Oscura Puede que esta sea Un enemigo Uh Una área para guardar Perfecto Esto me viene Bastante bien Así que vamos con Cella de nuevo Pongamos a Peach Porque no lo usé casi nada Ah Scrumber Smart Ahí está Me gusta que estamos Haciendo una especie De ruta lineal Si se han dado cuenta Así para mí Es más fácil De grabar Y creo que me está Haciendo pura suerte Porque Vamos por acá Tengo que tener cuidado Estos enemigos Asquerosos En serio ¿Qué me avientan? Parecen cartas Vamos a tener que Revisar esto De nuevo A ver Acá arriba Debe estar la palanquita ¿Verdad? Deja de seguirme ¿No? Aquí está una palanca Si pudiera pegarle A ver Esto me lleva Ah Una batalla Contra Rob El Traidor Le digo Traidor Porque Traidor Únicamente Él era Del equipo de Bowser Y Y Cannon Pero lo traicionó Porque veía Los suyos morir Ahí está Dora What? Estuve todo el tiempo Apuntando hacia arriba Se lo juro Es mi Es mi estúpido Nunchuk Supongo Ahí está Muerte Dime que estamos En la misma zona Por favor Muy bien Así Ahora A ver Aquí se ve Que hay algo Solo hay un Objeto X Au ¿Qué fue ese último golpe? Me pegaron uno de esos Corre Peach Sería genial Porque podría pasar También por debajo Pero no puede Ahí hay Picos Mortalesis Ahora vamos Por este lado Esto me recuerda Mega Man Maverick Hunter X Se murió Más llaves Este lo tengo que matar Si no se va a estar Procreando Ahí está Si Esto es más fácil Cuando matas a los bastardos Pero A veces Matarlos Es una pena De tiempo Au Gracias Uvas Peach No te mueras Ya ven Gracias A volar Dura mucho volando Dime que eso es un Maxi Tomatoes ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Ok Take 2 No sé por qué Lo soltó En serio Yo no presioné Ningún botón de ataque O tal vez sí Pero les juro que no lo hice Maxi Tomeiro Gracias Ojo No me curó mucho Pero bueno Creo que el Maxi Tomeiro Se lo cura 100 o 90 Por ahí Ahora sí Un boss Supongo yo Sí Ridley Demasiado grande Para Smash Me encanta Ridley Con los poderes Del amor Una voz Tanto me mandó a volar Fuck Creo que se iba a pasar Para el otro lado Ok Oh ya no tiene Tiros No no Tiene The Baby Referencias a un Let's Play Que todavía no hago Pero a futuro Si estás viendo este video No sé En el 2022 Y seguimos vivos Pues ya estará Metroid Oderem Oh chal Boom Muy bien Los Ice Clambers Es divertido jugar con ellos Pero son lentos Como la shit Hice el escudo Y solamente el que hizo el parry Fue la otra Eso es Ok Están vivos Oh no Tres caminos No dos caminos Creo que debería ir A la derecha primero Ahí está Y ahora para guardar De nuevo Ahí está Avanzamos Solamente Tres por ciento Vaya que vamos Muy lento A ver Si veamos El mapa No sé Que hay una puerta De este lado Pero Si No hay nada Ni solo es agua Yo vengo de acá A ver Aquí Creo que debería Vamos primero por este lado Se ve que solo es un enemigo Y si es así Mejor ¿Es Mario? Sí Vale Creí que era Luigi Por un momento ¿Dónde vamos a conseguir a Luigi? Supongo que en las zonas de De Dentro del ¿Cómo se va a ver este agujero? Ah Del subespacio Claro Niveles del subespacio Porque debe de haber niveles de subespacio No me acuerdo Pero debe de haber Muérete Sí Y ahí es Listo Wait What? Creo que mejor regresamos Sí Ya tenemos un camino Donde ir Pero prefiero avanzar Por acá Se ve como que Este camino Me va a ir Hacia la derecha Y yo quiero terminar El mapa De la derecha O no A ver Te ve que aquí hay otra puerta Sí Pues aquí Empieza el desmadre Chicos Aquí ya empieza lo laborioso Sí Esto me va a llevar Todo a la derecha Y es lo que quiero Para terminar Toda esta parte Muy bien hermanitos Pues ya sea Ya sé que dije que no Yo los chipeo Y para mí no son hermanos Pero Veis Tranquilos Tranquilos No se desesperen Vamos todos bien Ahí me va Y saltamos Porque Wow Aquí tenemos un enemigo KingDD Pero Estábamos Básicamente En la parte Creo que estos niveles Eran cuando Mart Y su equipo Estaban enfrentándose El robot Casi Casi Me salían Controlar A Nana Chale Ay no le sé nada Este bastardo Bombs What Estuvo bien No puedo creer Que de un martillazo Haya jodido Las bombas Vamos a terminar Este camino Que recuerdo Que es cortito Y luego de aquí Ya le dejamos el video Ok no Vámonos En serio juego Que voy a tener que matarlos Ahí estamos Y se viene Una puerta Guau De nada sirvió Como proteger Game and watch Putos perros Falco El sueño Pero la bomba Es más útil Ven Ven Acércate Mr. Saturn Me has traicionado Así Así Y se murió Sí Genial Listo Tengo música extra Corazones Y esto Y esto me lleva ¿Qué es eso? ¿Es un trofeo? Creo que sí Y ya Ah perfecto Se me ha olvidado Que aún Podíamos avanzar Y supongo Que esto me va a regresar Arriba Y ya hemos terminado Este lado Sí Verán Este camino Me va a subir allá Y el otro Me va a conectar Acá abajo Así que igual Tendré que volver Aquí después Ay qué mamón ¿Vieron eso? Literalmente me mandó A la muerte Se pasó Se pasó Verga el juego Se pasó Bueno Este personaje Es un Fal Fox Esto no es Melee Au Espérate No Ah es uno chiquito Genial Tengo que matarlo Rápido Ratas Por un momento Pensé Que este Iba a ser El Hayá De la Smash Ultimate En la que saca La espada Me da miedo Dispararle Porque Sin el que Lo va a regresar Ya Mira mi SWORD Que no uso Técnicamente No es de él No Se la robó A los sabios Tengo un chiquito Ah No No me Regresó Esto me lleva Ah Uy Perfecto Entonces vamos a ir por acá De preferencia No usemos cañones Ah El lado bueno es que si me muero Voy a usar Me dejan donde me quedé Así que no pasa nada Pumps Ah Buen Buen Estaría bueno que este te curara Pero no Ey ¿Qué rayos es eso? Nunca lo había Nunca me había puesto a pensar Que era Cuidado Ahí estamos Oh Genial Otra batalla contra Ridley Wow Dos batallas contra Ridley En el mismo video Posiblemente me mate Matamos al Ridley original Y ahora Al Mecha Deja de tropezarte Me tropecé dos veces A ese sí La cagué yo A ese ataque No sirve a nada Al menos no en el modo aventura Muere Mr. Saturn Te quiero Pero no me vas a servir de mucho Ah Chale Bueno Continue Tú sabes Que sí Si ya estaba muy jodido Tenía que morir Si no había mostrado mucho Creo que solamente llegué a mostrar En el game mover una vez En el modo aventura Y pues en este laberinto Que para mí es otro modo Ya lo hemos visto varias veces Como tres creo O dos No sé Por ahí No pasa de cuatro Eso estoy seguro Ya no tenía balas Me morí con Con 96 Vamos Demuestra por qué Es el El matadragones Vamos así Oh shit Ahí está Vamos Ridley Ya muérete Nunca tendrás un Nunca entrarás al Smash Bros Nada más pensé que llegara a apuntar ahí Creo que me clavo ¿Qué pasó ahí? Listo Le pegó una caja en la espalda Me encanta cómo dispara Game of the Watch Y ya sé yo que aquí había algo Perfecto para guardar el juego Pero bueno gente Creo que aquí Fue un muy buen avance Creo que aquí le vamos a dejar el video En el próximo episodio De vamos a jugar Super Smash Bros. Brawl Vamos a continuar Con este laberinto Aún falta bastante Un cuarto diría yo Estoy avanzando rápido De cierta forma Pero igual aún falta mucho Espero que les haya gustado Yo soy Takumo Y bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina